Entonces, este primer encuentro académico patagónico. Este primer encuentro se basa en experiencias educativas de todo el país e internacionales para compartir, para entender mejor y regionalizar la situación. O sea, es muy importante para nosotros que el Congreso esté centrado en nuestra problemática, en nuestro entorno, que no es lo mismo que un entorno en el centro del país o en el norte de nuestro país. Entonces, nuestra idea es juntar experiencias, juntar saberes, tanto del público como de los ponentes. Tenemos la suerte de que vamos a contar con ponentes nacionales e internacionales y talleres que están fantásticos para aprender nuevas didácticas, para ver cómo es esto de la inteligencia artificial metida en las aulas, que es todo un tema y está en todos los niveles. Entonces, vamos a apuntar ahí. Un estudio de IBM, recientemente publicado, habla de que 1.400 millones de personas van a tener que ayornarse a la inteligencia artificial para poder seguir trabajando. ¿Un poquito versa de esto el encuentro? Sí, tal cual. Sí, porque cambia la didáctica, cambia todo. Esto de que aprendimos a trabajar con adolescentes, con chicos, cambia todo. Cambia todas las perspectivas. El alumno y el docente tienen acceso a un mundo y a una forma de trabajar que es totalmente nueva, totalmente distinta. Entonces, al cambiar todo, necesitamos formarnos, necesitamos entenderlo y cómo potenciarlos en las aulas. Y, bueno, ¿cuándo se va a desarrollar? ¿Cuáles son los tópicos que van a tratar? Se desarrolla el 11 y 12 de octubre, se van a desarrollar género, se van a desarrollar identidad, se va a desarrollar inteligencia artificial, nuevas tecnologías en todos sus aspectos aplicadas a la educación. ¿A quién está dirigido? A todo el mundo educativo y a todos los que quieran saber, padres, comunidad en general, porque el padre también tiene que saber cómo viene la formación de su hijo dentro del aula. Paula, finalmente, ¿cómo hace la gente que quizás no esté en Bolsón, pero sí en alguna otra región patagónica, hacemos hincapié en esto, para contactarse con ustedes? Puede contactarse a la web de la Fundación IDEO y a la página web del Congreso y los esperamos. Paula, muchas gracias. Por favor. Hasta aquí teníamos la palabra de Paula Brito.